En la carta a los hebreos, en el capítulo 2, en el versículo número 3, leemos esto. Una gran salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros teniendo tan grande salvación? Y enfocamos esto, que tenemos una gran salvación. Dice, una gran salvación. Y trataremos de presentar, para consuelo de nuestras almas y de nuestros hermanos, en esta situación de tanta confusión y tanta incertidumbre. Porque estamos persuadidos de que la ira de Dios se ha manifestado. Y cuando uno lee, especialmente en los salmos, que cuando se manifiesta la ira de Dios, uno se confunde. Hay confusión, hay turbación mental. De manera que voy a tratar de explicar o de presentar, y que la gracia me ayude, de esa tan grande salvación. En tres aspectos. En la humillación, en el perdón, y en la renovación. En la humillación. Dios, por medio de su Espíritu y su bendita Palabra, nos convence de pecado. Cuando oímos el Evangelio, nos humilla. Nos hace ver lo poco que somos, que somos infieles, que somos codiciosos, que somos mundanos, que tenemos incredulidad. Que somos ídolo, y nos idolotramos a nosotros mismos, que somos egoístas, que no tenemos amor. Una multitud enorme de pecados. No hay justo ni alguno. Constantemente estamos jugando en injusticia. Y entonces el Espíritu de gracia, por medio de la Palabra y de la predicación, me humilla, me tumba y me hace ver que yo soy un pecado. Luego, entonces, me ofrece el perdón. Me concede el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una gracia divina. Es decir, el hombre no se arrepiente cuando él quiere, es cuando Dios se lo concede. Es una gracia el arrepentimiento. Y me da dos cosas. Arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y en cuanto al arrepentimiento, es más o menos esto. Imaginemos, yo tengo unos espejuelos, viene alguien muy fuerte, muy más grande y más fuerte que yo, me toma los espejuelos, los entrae en el piso y los destruye. A los pocos minutos, viene donde mí y me dice, mira, lo siento mucho, estoy arrepentido de haberte destruido los espejuelos. Ay, ¿quién va a pagar los espejuelos? Él está arrepentido, pero arrepentido conmigo, arrepentimiento, arrepentimiento hacia Dios, que yo no he vivido conforme a lo que Él me ha matado. Él me hizo para honrar su palabra, para ser feliz en este mundo y en el que viene, pero yo no le hago caso. Para mí la felicidad ha sido el pecado. Entonces viene el arrepentimiento hacia Dios. Pero ¿quién va a pagar por los pecados que yo hice? ¿Cómo quién va a pagar por los espejuelos? El que me rompió los espejuelos no tiene para pagarme por los espejuelos. Yo he pecado contra Dios y no tengo para pagar la deuda que he hecho por el pecado. La deuda es tan grande que a los que no se arrepienten y no son cubiertos con la sangre de Jesucristo, lo manden eternamente al infierno y nunca más podrán salir de allá. Luego entonces está la fe. Cristo me ofrece, después de que yo me arrepentí hacia Él, Cristo me ofrece que confíe en Él para el perdón de todos mis pecados. Hay una factura, una deuda. El pecado es una deuda. Y como dice el libro a la iglesia en Colosa, la factura que estaba contra mí, había algo, una factura, por mis deuda ante la justicia divina. El acta que nos era contraria. Entonces Cristo paga. Es como si yo tuviera la tarjeta de crédito y no tengo para pagar. Y viene alguien y paga por mí. Cristo en la cruz del Calvario paga por mí. Y yo solamente tengo que confiar en Él. Así que me humilla. Todo pecado será perdonado. Me concede el arrepentimiento. Me concede la fe en el Señor Jesucristo. Y me salva. Y luego que me salva, me adopta en su familia. Entonces Dios pasa a ser mi padre, no mi juez. Y así como yo nunca podré dejar de ser hijo de mi papá, en Cristo nunca podré dejar de ser hijo de Dios. Soy adoptado. A los suyos vino. Y los suyos no los recibieron. Pero a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos adoptados en la familia de Dios. Ahora bien, pero yo sigo pecando. Si yo sigo pecando, entonces me da la renovación. En el Padre Nuestro, cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo que le enseñara a orar, hay una parte que dice así en los versículos 11 y 12. Danos el pan de cada día y perdona nuestros pecados. Y enfocamos ese pasaje. Danos el pan de cada día y perdona nuestros pecados. ¿Para qué nos dan la comida de cada día? Oh, para renovar los poderes naturales de mi cuerpo. Hay veces que tengo mucha hambre que no he comido y me siento débil. ¿Cómo? Y se renueva. Ahí mismo, con una I dice, danos el pan de cada día y... Perdona nuestros pecados. De modo que me pagaron... Cristo pagó por el pecado original y me adoptó en la familia de Dios y me da. Que así como yo necesito comer para renovar los poderes naturales de mi cuerpo, del mismo modo pedir perdón. Y Él me ofrece el perdón. Él fue quien me mandó a pedirlo. Me ofrece el perdón para renovar los poderes espirituales de mi alma. Y ahí no termina todo. Así que me humilla, me da perdón, constantemente puedo ser renovado. Y luego el apóstol al final agrega, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En un verdadero creyente, aunque Él quiera irse de Cristo, no puede, porque Él es una cosa creada. Y Jesús ha dicho, ninguna cosa creada, Dios en Su palabra lo ha establecido, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces concluimos al final. Eso es una grande salvación. Eso es una grande salvación. El arrepentimiento, la confianza en el Señor Jesucristo, y poderes para renovar cada día, a cada momento, cada vez que yo siento vergüenza por mi pecado, voy corriendo a ahorrar para renovar mi pureza y mi santidad. Ahora todo esto tiene un título, una gran salvación. Amén.